¡Hola a todos! Les cuento que estas hermosas playas que están detrás mío son las playas de Río Hacha, capital de La Guajira. Y estoy aquí porque voy a conocer un pescador que usa el kiosco de Vive Digital. ¿Buenas, don Marciano? Sí, señora, mucho gusto. Buenas, don Marciano, yo soy Karina del programa Vive Digital. Don Marciano, me contaron que usted usa la tecnología para su labor de pesca y eso le ayuda a usted a programarse cuando salir, cuando hay buena marea, cuando hay buen pescado. Lo utilizo para eso el caso. Ah, bueno, pues don Marciano, ¿por qué no nos damos un paseo? Usted me muestra alrededor de su casa y me cuenta un poquito cómo usa usted la tecnología para su labor de pesca. Don Marciano, ¿cómo llegó la tecnología a tu vida? ¿Cómo empezaste tú a usarla? Bueno, aquí somos pescadores artesanales, artesanales, que todos los manejamos con el tiempo, de la naturaleza. Pero ya vino un programa del gobierno del Vive Digital, entonces el operario comenzó a ofrecerlo, que era bueno, que buscaba muchas aplicaciones para poder conectarnos con el mundo. Arranquemos, cuéntenme, ¿qué son las aplicaciones que vamos a usar o qué nos vamos a meter a...? O sea, ahorita mismo como vamos de pesca, vamos a utilizarlo. Voy a ver el tiempo, cómo está el viento, si hay mucho viento o no podemos ir. ¿Cómo nos metemos a averiguar el tiempo o el viento? Clima en Camarones Guajira. Bueno, ya tenemos la información, ya estamos listos, vámonos a pescar. Después de más o menos una hora, llegamos a nuestro destino. Vamos a esperar un par de horitas a ver qué pescamos. Don Marciano, gracias por haberme invitado a esta linda aventura aquí en La Guajira y por haberme mostrado cómo la tecnología impacta positivamente tu vida y la usas en tu trabajo. Ustedes sigan conectados, yo voy a seguir aquí con Don Marciano Pescando. ¡Suscríbete al canal!